Y la Administración Departamental convocó a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental de Arauca. Dos proyectos fueron radicados en la Secretaría General. En las horas de la tarde, fue instalado la sesión extraordinaria por la Asamblea Departamental. La Administración Departamental radicó dos proyectos para su aprobación. Mediante el Decreto 486 de 2021, el Gobernador convoca a la Honorable Asamblea Departamental las sesiones extraordinarias con el fin de que se estudien, deliberen, debaten y si es del caso, se surta la respectiva aprobación de dos proyectos de ordenanza. Uno tiene que ver con, que está presentando la Secretaría General, con el cambio de destinación de un bien inmueble así mismo como la autorización que se otorga en facultades al señor Gobernador para que pueda hacer la donación de este bien inmueble al municipio de Arauca. Esto pues con el fin de racionalizar el gasto de funcionamiento de la administración de los diferentes bienes inmuebles que tiene la Gobernación, que pues esa es una intención de nosotros como Departamento de Arauca con el propósito de cumplir las normas de austeridad del gasto y hacer un uso eficiente de los recursos. El Secretario de Hacienda Departamental, Daniel González, manifestó que se presentó también un proyecto para la adición del presupuesto del año 2021. Asimismo, la Secretaría de Hacienda va a presentar, presentó y radicó el día de ayer un proyecto de ordenanza mediante el cual buscamos que se adicione al presupuesto del 2021 principalmente dos factores. Uno, son unos recursos por 9 mil millones como resultado de dos contratos que suscribe la entidad territorial, Departamento de Arauca, con la entidad en territorio que es la entidad que actualmente está administrando los recursos de los pactos territoriales que hace las veces de lo que es el contrato plan. Eso pues con dos proyectos de inversión pues muy importantes, uno de los miradores y otro que tiene que ver para un beneficio del municipio de Fortúl, uno por 4 mil millones y otro por 5 mil 23 millones y eso pues buscamos nosotros realizar con recursos de cofinanciación la adición al presupuesto de esta vigencia del Departamento de Arauca y asimismo como resultado de los procesos en curso que quedaron del año 2020 que venían desarrollándose digamos todo el trámite precontractual de diferentes proyectos de inversión teniendo en cuenta que pues culmina la vigencia 2020 y se encuentran en proceso es necesario de acuerdo al artículo octavo de la ley 8.19.2003 realizar la adición presupuestal de estos recursos con base en financiamiento de superávit fiscal del año 2020 para que puedan sostener el soporte presupuestal respectivo y continuar con este proceso en curso y asimismo hacer la adición presupuestal para esta vigencia 2021. El jefe de la cartera de Hacienda señaló que los recursos de superávit fiscal ascienden a 7 mil millones de pesos, los recursos del superávit fiscal ascienden a una cifra aproximada de un poco más de 7 mil millones y los recursos que vienen de los dos contratos del pacto territorial ascienden a 9 mil millones, a más de 9 mil millones. La asamblea departamental tendrán 10 días de sesiones extraordinarias. En estas iniciales que se está convocando citamos del 2 de febrero al 11 de febrero, es decir, por 10 días. No obstante, pues en el transcurso de estas sesiones extraordinarias, como lo ha dispuesto el señor gobernador, vamos a buscar adicionar el decreto de llamamiento a extras con el fin de que podamos incluir otros proyectos como pueden ser de vigencias expiradas, como puede ser el proyecto de ordenanza por medio del cual nosotros adoptamos los cambios normativos que ha tenido el impuesto de registro con base en la ley de emprendimiento. Así mismo se está buscando, se está analizando la posibilidad de pasar otros proyectos de ordenanzas, como pueden ser las adiciones presupuestales para esta vigencia 2021 con los recursos del desahorro del FONPED que llegaron, que fueron girados por el Ministerio de Hacienda el año pasado a finales de diciembre de 2020 y hacer los efectivos, están trabajando la Secretaría de Planeación, realizando las respectivas priorizaciones con base en las definiciones que tiene el plan de desarrollo. También existe un proyecto para la autorización al gobernador de Arauca de donar un terreno.